Previo a la realización de una Eucaristía en Acción de Gracias por el término de la gestión de la dirección del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, encabezada por la maestra Carmen Santiago, ésta destacó los aportes realizados en beneficio del Centro de Educación Superior y adelantó que continuará con el embellecimiento, para lo cual el Centro Educativo ha recibido la donación de más de 2 millones de pesos para pintar el Centro Universitario. Estamos en este espacio porque vamos a celebrar una Eucaristía en Acción de Gracias al Señor por la gestión que va a concluir 2014-2018, cuatro años y unos meses, se puede decir cuatro años y medio, al frente de la institución, trabajando en las diferentes áreas. Hoy la misa tiene la ofrenda de las diferentes áreas que funcionan en nuestra institución, como es la de planificación y desarrollo, que deja el plan estratégico y el plan operativo de esta institución hasta el 2018, y que esperamos que las próximas autoridades sigan haciendo planificación en nuestra gestión. Entre los factores que consideró como fundamentales para el beneficio del estudiantado, la directora saliente citó la construcción de nuevas aulas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Pienso que las próximas autoridades podrán lograr del gobierno de la república la construcción de dos edificios áulicos, porque en estos cuatro años la matrícula estudiantil universitaria se ha incrementado a 16.400 y más estudiantes, y ya nos cabemos en este espacio con todas las oficinas administrativas que ocupan las áreas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.